Hola, hola, oigan pues que creen, estoy muy emocionada, estoy en el aeropuerto, ya me voy a París, ¡ay! ¡Qué emoción! Me voy con una de mis marcas favoritas, me voy con Inarichi, me voy poquito tiempo, nada más tres días, cuatro días, pero va a estar increíble porque voy a un lanzamiento, a una fiesta, va a estar buenísimo, ya les estaré contando todo por aquí. If I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out, out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought how, could I let you fall by yourself, well I'm wasted with someone else, if we go down, then we go down together, they'll send you good. Justo voy entrando a la habitación de mi hotel, les voy a hacer un pequeño room tour porque me encanta enseñarles siempre en donde nos hospedamos, ahí estoy por ahí, vengo fatal, no me vean, vengo bajando del avión justamente y bueno, este es el baño y por acá está la cama, es un hotel súper bonito, un hotel boutique que se encuentra en uno de los barrios que más me gustan de París, es un barrio bohemio, súper cool, súper chic a la vez, con muchas tiendecitas que me encantan, se llama Le Marais y este hotel es un hotel boutique chiquito, pero súper lindo, con encanto y bueno, está divino. Yo me voy a meter a bañar y después les voy a seguir enseñando qué vamos a hacer con Innerich aquí en París. El evento de mañana va a estar espectacular, así que me muero de ganas. Oigan, pues ahora sí ya me bañé, ya me puse un poquito decente porque la verdad es que venía fatal del vuelo, pero bueno, ya que me bañé me arreglé un poquito. Tengo algunas horas libres, la verdad es que ahorita son aquí en París las 5 de la tarde, entonces tengo unas horas libres, voy a ir a cenar, estoy ahorita en el hotel y voy a ir a cenar a la terracita o a ver qué hago. Tengo unas horas libres como para contestar correos y todo. Mañana va a ser el día interesante, el día bueno. Mañana desde temprano tengo una entrevista con una modelo de la marca. Después vamos a tener una comida, varias actividades también. Mañana es el día especial porque es el lanzamiento de Nina Ricci, del nuevo perfume de Nina Ricci, que está increíble. Ya de mañana les voy a ir contando los detalles, pero mañana es el día buenazo para lo que viene hasta acá. Y bueno, ya les iré diciendo, ahorita les voy a enseñar un poquito el hotel porque la verdad es que está precioso y quiero que lo vean conmigo. Vamos. Vean qué padre está esta terracita. Está súper bonita, me encanta. Y ahora les voy a enseñar la terraza de arriba, que también está súper linda. Bueno, pues esta es la terraza, está súper linda. Vean qué cool. Está ideal como para tomarse unos drinks, ver el atardecer. Me encantó a ver qué me tomo ahorita. Oigan, pues ya es hora de cenar y como este viaje me vine solita sin memo, estoy cenando solita y se siente súper raro. Ya pedí mi copita de vino y voy a cenar y estoy solita como Muppet, pero está bien, de repente está bueno viajar solo. Claro que mañana voy a ver a más gente. O sea, mañana es el lanzamiento, es la fiesta, vamos a sacar fotos y mañana voy a ver a gente. Pero mientras voy en el hotel estas 3, 4 horas que tengo, pues estoy solita. Entonces está muy chistoso porque casi nunca viajo solita o de repente viajamos en grupo y siempre estamos muchísimos. Pero bueno, ahora me tocó estar a mí solita. Así que está muy chistoso, pero siento que los tengo a ustedes. Entonces está padre porque les voy platicando todo y a mí me encanta hablar y hablar y hablar y hablar todo el tiempo. Entonces, bueno, está bueno. Hasta ahorita me lo estoy pasando muy bien. Voy a comer solita y nada. Y pues pedí una pasta súper rica con vino rosado. Ya voy a cenar. Delicioso en este restaurante que me encantó. Hola, hola. Oigan, pues hoy es mi segundo día aquí y me levanté súper temprano porque estamos sacando fotos. Fuimos ya a la Torre Eiffel y ahorita estamos sacando más fotos. Pronto las van a ver en mi Instagram y en todas partes. Siento que van a quedar muy, muy bien. Después de aquí voy a ir a comer y por la noche es el evento. Así que me voy a volver a cambiar de outfit. ¡Qué emoción! Ya quiero que se le ven. Vean qué bonito está aquí. Y me faltó enseñarles con detalle mi outfit. Vean este vestido que me encanta. Les voy a dejar ahí abajo la marca para que lo chequen. Oigan, pues vengo llegando a mi cuarto de hotel después de una súper sesión de fotos que tuve con una fotógrafa que vive aquí en París. Se llama Virginia. Es súper buena. Y fuimos a sacarlas a la Torre Eiffel. No me dio tiempo de hacer ahí como un videíto en vivo porque todo fue muy rápido. Pero les voy a enseñar así ahorita algunas fotos que les voy a ir poniendo en la pantalla para que las vean. También las subí a mi Instagram y todo. Y súper padre. La verdad fue súper rápido. Nos tardamos una hora en sacar las fotos. Y bueno, yo ahorita ya me voy a cambiar porque voy a sacar otras fotos más con el equipo de Nina Richie. Y pues después vamos a ir a una entrevista y va a ser el evento que les platicaba ayer. Así que ya me voy a cambiar de outfit. Pues esta es la invitación para el evento de hoy. Aquí está. Va a ser en un lugar súper, súper lindo. Me muero de ganas ya. Y bueno, este es el vestido que elegí para la ocasión. Se me hace que tiene un corte súper lindo. La tela está divina. Y me siento muy bien con el puesto. Ya me lo verán al ratito. Ya me arreglé para el evento, para el lanzamiento del perfume. Elegí un outfit rojo como les enseñé hace rato. Ya me voy. Ya estoy saliendo. El chofer ya debe estar abajo por mí. Dejé un desastre en la cama. Pero bueno, no importa. Vengo llegando al evento de Nina Richie. Obviamente no ha llegado nadie. Llegamos un poquito antes. Todas las invitadas para tomarnos algunas fotos en los spots. Aquí está la barra. Y por aquí está uno de los spots en donde se van a tomar fotos. Como pueden ver, el nuevo lanzamiento de Nina Richie. Se llama Nina Richie. Y es una manzana roja. Y huele delicioso. Ya lo olí ahorita. Este lugar además está espectacular. Vean qué belleza. Y bueno, les voy a ir enseñando todos los spots. Por acá voy a entrar al lugar. Todavía les digo que no entra nadie. No llega nadie. Todavía está un poquito vacío. Pero está mejor para que yo les pueda ir enseñando todo el lugar. Voy a entrar acá. Al salón. En donde aquí va a haber un DJ. Más al ratito. Primero va a hacer como coctelito. Y después va a estar aquí un DJ. Y por acá tenemos otro lugar para sacarse increíbles fotos. Vean qué cool está. Aquí hay algunas chicas. Está muy cool todo. Ah, y por acá. Por acá les voy a enseñar. Esta tienda en donde al final te dan como tu gift shop. Y para que puedas comprar lo que sea. O sea, está muy muy cool. Me encantó. Les voy a enseñar por acá más spots. Me encanta. Es uno de mis spots favoritos. ¿Ya ven? Voy a sacar muchas fotos aquí. Todo está increíble. Voy a enseñar por acá. Hola, estoy con Marín y Roxanne, estamos en el evento, son parte de Mila Richie, y bueno, nada, estamos tomando las fotos y pasándola muy bien, vean qué guapas vienen todas, soy el punto rojo aquí. ¡Glasmia! Ahora estoy llegando a las oficinas de Mila Richie en París, porque vamos a tener un workshop olfativo y nos van a enseñar las fragancias. Y nos van a enseñar las fragancias. Y nos van a enseñar las fragancias separatemente, para que puedas descubrir cada parte de la fragancia de su propio modo. Y luego, en el final, vamos a smellar la fragancia de toda la fragancia. Y si hay una parte específica que te preferes, la taupe, la bottom o la hard note, puedes adaptar la fragancia por poner más de una de las tres accords. En la fragancia, hay siempre la taupe que es muy fresca, muy brillante, y hay siempre la fragancia de la fragancia de Mila Richie, Mila Rouge, y está súper interesante. Todos estos son los ingredientes que tiene la nueva fragancia, un poquito de ginger, un poquito de berries, de toronja, me encanta. Y cuál es tu favorita, de todos ellos? Mi 10 niños, ¿sabes? ¿Cuál es tu primera? Bueno, la primera es el aire, el aire. Y fue un, ¿sabes? En 1985. En 1985 fue mi primera. La segunda es la mayor. Oigan, pues este viaje a París con Inarichi ya acabó. Fue un viaje súper express, pero estuvo súper cool. Ahorita yo estoy haciendo tiempo para que salga mi vuelo, ya me cambié, me puse súper cómoda. Y pues nada, voy a hacer un poquito de shopping, voy a caminar un ratito antes de irme. Y pues nada, nos vemos a la siguiente. Bye! Chau! 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 Chau!